hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a editarlo nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a enseñar a cómo actualizar google play store a la última versión que se ha actualizado verdad este año 2023 y pues obviamente les voy a hacer hacerlo de dos maneras ya que puede que tu dispositivo sea nuevo y quieras hacerlo menormente y si tu dispositivo es viejo y por el contrario por ser viejo ya no recibe más actualizaciones de google play store te voy a enseñar cómo conseguirla actualizada por medio de una apk que no te va a generar ningún tipo de virus ni nada por el estilo entonces si tu dispositivo es nuevo o pues por regla con el dispositivo que tengas para actualizar google play store es muy sencillo simplemente ingresamos a la play store y como obviamente nosotros descargamos o actualizamos cualquier aplicación por medio de ella no es que vamos a conseguir este dentro de ella misma la opción de actualizar aquí como cualquier aplicación no tenemos que irnos a nuestra fotito de perfil verdad y aquí nos tenemos que ir a la configuración estando aquí nos aparece este menú y vamos a ir a la última opción que dice información que es donde tenemos la información de play store y aquí cuando ingresemos vamos a bajar y aquí tenemos la versión de play store nos dice cuál es la que tenemos este y lo sale directamente la opción de actualizarla que es muy sencilla si te aparece simplemente haz clic en actualizar proyecto y eso realmente es muy rápido y muy sencillo vamos en entendido ya que obviamente tienen que descargar y actualizar tú esperas unos segundos unos minutos depende de tu teléfono tu internet y cuando ya está actualizada pues te va a aparecer que se actualizó con total éxito si por el contrario no te aparece porque tu dispositivo realmente es bastante viejo no te aparece la opción de actualizar play store y quieres tener la nueva simplemente vas a ir directamente el dispositivo donde quieres actualizar play store te vas a ir a tu navegador de preferencia yo recomiendo 100% que sea google y estando aquí vas a escribir en la barrita buscadora actualizar vamos a escribir a actualizar actualizar play store a la última versión vamos a escribirlo literalmente así podemos ponerle gratis entre otras opciones yo les recomiendo verdad que busquen este link que puede que les aparezca de último y primero dependiendo como lo escriban que es el de google play punto up to down porque porque esta página web te genera apk de diferentes aplicaciones sin ningún tipo de virus y totalmente gratuitas entonces vas a ingresar allí y simplemente vas a dejar clic aquí donde dice última versión cuando es aquí ahí inmediatamente se te va a empezar a descargar como cualquier tipo de descarga en tu teléfono y cuando ya tu dispositivo aquí en la barra notificaciones te diga ya está ya se descargó exitosamente ingresas allí y ya el lo que te va a seguir es como instalar cualquier tipo de aplicación en un android simplemente clic en instalar y cuando ya tengas la instalación totalmente exitosa vas a poder usar a tu play store y te vas a dar cuenta que ésta se ha actualizado correctamente de estas dos maneras es que ustedes pueden actualizar google play store si quieren un dispositivo nuevo o un dispositivo viejo así que bueno chicos realmente espero que este video tutorial les haya gustado no olviden suscribirse y darme su like chao chao